Una vivienda de madera fue consumida totalmente por el fuego en la tarde del martes 26 de julio, luego del mediodía en la comunidad de Lentag de la parroquia La Asunción del Cantón Girón, sector de la entrada a Chalán. El flagelo fue reportado al ECU 911. Desde aquí a las 13 horas 50 se notificó a la estación de bomberos Girón. De inmediato fueron enviadas tres unidades con una decena de rescatistas. El fuego había consumido completamente la casa, cuyo material predominante en paredes y vigas era la madera. Personas del lugar intentaron detener el fuego hasta la llegada de los socorristas. En pocos minutos la estructura se redujo a cenizas. En el interior de ese momento no estaban personas ni animales. Según vecinos, a la vivienda el propietario suele venir solamente los fines de semana. Todos los utensilios y muebles se destruyeron. Dos cilindros de gas explosionaron y reobustecieron el flagelo, causando temor en la zona. A decir de testigos, un incendio forestal registrado en un terreno contiguo a la casa, donde existía abundante vegetación seca y alta, se registró y desde aquí posiblemente el fuego contaminó el inmueble. El fuerte sol del mediodía, el viento y la abundante madera seca se asociaron para aniquilar la casa y todos sus enseres. Una pareja de agricultores temía que las llamas acaben con su sembrío de maíz, que está seco a unos pocos metros. Al menos 1.800 galones de agua utilizaron los bomberos antes de controlar completamente el siniestro estructural y el forestal. Un nuevo incendio aparentemente provocado, según las versiones de quienes vieron con asombro el poder destructivo de las llamas. Esta vez causa grandes daños materiales a más de los ya consabidos a la naturaleza. Y para muchos, el verano recién entra y ya son múltiples incendios forestales que afortunadamente han podido ser controlados antes de propagarse. Pero en este caso, nada se pudo hacer y todo se consumió.